Un vecino de Santa Brígida, muy hacendado, es decir, rico, estaba muriendo y se encontraba solo en la habitación. Ella escuchando que él clamaba a la Virgen María, se acerca y ve que la Virgen María está tocando su frente. Minutos después de él invocar a nuestra Santa Madre muere y la Virgen María se encuentra en su juicio particular. Entonces ve a la Virgen María que le dice a Jesucristo, hijo mío, he visto tu severa justicia, pero no acudo a ella, sino a tu piadosa misericordia. Y así por mis ruegos, ten compasión de ese que diariamente me pedía auxilio. Y no le pongas en cuenta la soberbia que respecto a él tienen sus sucesores, es decir, sus hijos que solo estaban esperando la herencia. Porque mientras ellos ríen, él llora y es castigado de un modo inconsolable. Respondió Jesucristo, bendita seas, amadísima madre, tus palabras están llenas de mansedumbre y son más dulces que la miel. Salen de tu corazón que está lleno de misericordia y así tus palabras indican misericordia. Este, por quien pides, alcanzará por tus ruegos tres clases de misericordia. Se librará en primer lugar de las manos de los demonios, quienes como cuervos lo están afligiendo incesantemente. Pues como las aves de rapiña, cuando llegan un terrible demonio, dejan por temor la presa que tienen en las uñas. Del mismo modo, dejarán por tu nombre esa alma a los demonios y no la tocarán ni la molestarán más. En segundo lugar, del fuego más grave del purgatorio será trasladado al más leve. Lo consolarán por último los santos ángeles, pero todavía no será librado enteramente de las penas y aún necesita auxilio. Conoces y ves en mí toda la justicia y que nadie puede entrar en la bienaventuranza si no estuviera limpio como el oro purificado por el fuego. Por consiguiente, por tus ruegos se librará del todo cuando llegara el tiempo de la misericordia y la justicia. Así regresó Santa Brígida a aconsejar a sus hijos acerca de la muerte de su padre, pero estos no les prestaron atención porque estaban pendientes a repartir la herencia y Santa Brígida fue la que se ofreció a ofrecer misas por él. Muchas veces nosotros damos las personas por perdidas porque vivieron una vida disoluta, como decían en los tiempos antiguos, una vida perversa, y entendemos que a nuestro juicio humano esa persona no puede salvarse. Los juicios del Señor son insondables, es decir, yo misma no puedo saber qué pasó a cada momento con tal cosa, con tal persona, pero sí Santa Brígida, que obviamente sus escritos han sido aprobados hace ya bastante tiempo, nos da los ejemplos de cómo muchas veces nosotros obviamos cosas importantes, como por ejemplo invocar a la Virgen María, aunque no sea con Ave María, aunque no sea necesariamente con el Rosario. En una ocasión yo estuve escuchando a un sacerdote que hablaba de una persona que su hija estaba muy atada, era una niña muy rebelde, era una muchacha muy de la calle, con malas amistades, y él le dijo a la señora, si usted reza el Magnífico por 21 días, esa niña va a sacarla a la Virgen María de donde se encuentra y la va a traer a los pies de Cristo. Pero obviamente la madre se le tuvo que confesarse, ir a misa diaria, porque no es solamente el Magnífico, pero es una oración muy importante de liberación, y al mes esa muchacha de aproximadamente 16 años ya estaba con su madre en la iglesia rezando el Rosario, sin pelear, sin la cantaleta, sin llamarle la atención, y me acuerdo de eso, porque este señor, por ejemplo, que invocaba a la Virgen María, y ella misma lo dijo en su juicio, le pedía al señor porque él en la poca fe que tenía la invocaba a ella. Asimismo como el sacerdote le dijo a esa madre, haz el Magnífico por 21 días, porque tu hija regresará a los pies de Cristo por intercesión de la Virgen María. Y yo me alegro muchísimo de estar en la iglesia verdadera, en la iglesia correcta, que es la iglesia católica, que tenemos el apoyo de la madre, y es un misterio como la Virgen María con su pureza espanta a los demonios. Si los protestantes realmente tuvieran confianza en la madre, se le hiciera menos tortuoso, menos dificultoso en el momento de orar por liberación. Da tristeza que muchos de los hijos solo estén esperando que el padre muera para heredar, pero en este caso los que son culpables son los padres, porque somos los que les damos la educación, y cuando usted le enseña a sus hijos a estar más pendiente del dinero que Cristo, pues se va a aferrar al dinero. Y en el momento en que alguien se acerque a decirle, reza por tu padre, no le van a prestar atención, porque tienen su amor en el dinero. Tener dinero no es malo, el Señor nos prospera, yo no estoy de acuerdo que se predique a favor de la miseria, pero sí hay que comprender que el corazón primero debe estar en Cristo, y lo demás vendrá por añadidura. Qué hermoso saber cómo nos consuelan los ángeles en el purgatorio para llevarnos cada recado necesario, para saber que ya pronto saldremos de ese suplicio, y qué hermoso saber que los santos también nos consuelan, porque ese fuego, por más leve que sea, créanme que no es nada fácil. A mí también me da indignación de las personas que dicen que el infierno se encuentra en la tierra, es imposible. El infierno es real, los gusanos son reales, que son los que tienen que ver con la tortura de la conciencia. El azufre es real y el fuego es real. El problema es que como nosotros nos hemos humanizado a un nivel que estamos prácticamente bestializados, enraizados en la tierra, tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para saber que todo esto es real. No son simples fábulas, no son simples leyendas, estaremos en nuestro juicio a quien invoquemos en la hora de la muerte será muy importante también para que nosotros podamos ir a dar cuenta de lo que hicimos. Y no podemos, no podemos defendernos nosotros mismos. Nos defenderá la Virgen María, como lo hemos visto en esta anécdota. Nos defenderán las almas del purgatorio por la cual nosotras pedimos. Nos defenderán los santos a los que invocamos y nuestros ángeles de la guarda, si en alguna ocasión tomamos las inspiraciones de ellos para hacer el bien. Así que, mis hermanos, estemos más pendientes de nuestras almas. El Señor nos da la gracia a sí mismo de acomodarnos, porque no económicamente, pero más importante es que nuestros hijos amen a Dios. No el triunfo del mundo, no es conseguir cosas, no es lograr metas, es amar a Dios sobre todas las cosas y hacer su voluntad. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.